Si le aplican los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública, la sentencia le impone además una multa de 512.000 euros. Martín, cuánto me alegro de verte. Ya llevo aquí 20 minutos. Iñaki Urdangarín no irá a la cárcel y podrá vivir en su casa de Suiza. La Audiencia de Palma ha desestimado la petición de la Fiscalía y ha decidido dejar libre al cuñado del rey de España sin que tenga que pagar una fianza de 200.000 euros. En España, la Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de cárcel a un rapero por una canción sobre el rey emérito Juan Carlos. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores. Los dos titiriteros encarcelados desde el pasado sábado han salido de prisión, pero tendrán que comparecer a diario en el juzgado y no podrán salir de España. Cuatro noches han pasado en prisión por presuntamente ensalzar a Eta y Al-Qaeda y por incitación al odio en la representación de una obra infantil. En el Palacio Marivente en 2003, Urdangarín firmó un contrato de 18 millones de euros con el entonces presidente balear Jaume Matas. Este concerto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar.